¿Cómo te sientes al volver a jugar 1.128 días después? Enhorabuena. Bueno, pues imagínate, ¿no? La verdad que no sé muy bien ni qué decir, porque hacía tanto tiempo que no jugaba, que... Perdón. La noción más que lógica, Bruno. Bueno, esto para mí es muy importante, después de trabajar tanto tiempo, de intentarlo y no conseguirlo muchas veces, pero bueno, hay que siempre seguir, intentar ayudar al equipo en lo que pueda, lo que resta de temporada y bueno, un partido complicado hoy, contra Sevilla ya sabíamos que era un partido muy difícil y bueno, muy contento por mí sobre todo, porque bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible para estar aquí. Tres años, un mes, un día, ¿cuántas veces habías imaginado este regreso? Mucho, mucho. He intentado volver con el equipo muchas veces, al final no se ha podido dar y bueno, es una alegría muy grande para mí, para toda la gente que me ha ayudado en este tiempo, toda la gente del club, la afición, mi familia, mi novia, todos han estado ahí para que esto se pueda dar. Bueno, vuelves a lucir el brazalete de capitán en este tiempo, también pensaste que no volvería a pasar, incluso en tirar la toalla. Bueno, no te voy a mentir, la verdad que han habido momentos muy muy duros y sí que he pensado a veces que lo mejor era no seguir, porque al final son muchas decepciones, muy seguidas, durante mucho tiempo, son tres años y ha sido difícil, pero bueno, muy importante, muy contento hoy, intentaré hasta el final ayudar al equipo, ya sea con cinco minutos que me dé el míster, lo que sea. ¿Cómo te has sentido físicamente? ¿Cómo estás? Vamos a volver a ver a Bruno Soriano, la jerarquía, la hemos visto en estos minutos. Bueno, he intentado dar lo máximo, sabía que era poquito tiempo, pero he intentado, ya ha salido desde el inicio enchufado, era una cosa que había trabajado también y bien, nada, me he sentido bien, sin ninguna molestia, intentaré seguir así para ayudar. Llegas en un gran momento del equipo, después de tres victorias, hoy un punto en este empate ante el Sevilla, ¿qué sensaciones os deja? Bueno, la verdad que creo que es un partido difícil hoy, sabíamos que el Sevilla venía fuerte, es un equipo muy duro y con muy buenos jugadores y bueno, yo creo que después de tres victorias seguidas, este empate también no sabe mal del todo, queríamos ganar, pero no ha podido ser, intentaremos ganar el siguiente. El siguiente, ante el Valencia, precisamente ante ellos jugaste tu último partido, va a ser doblemente especial para ti y también por lo que se juega el equipo, sigue pensando en ese objetivo de la Champions, ¿es vuestro reto ahora? Bueno, sí, para mí cualquier partido es importante y es vital ya, por lo que queda de temporada, por todo lo que ha pasado y para mí solo venir citado con el equipo ya es algo muy importante para mí. También le doy las gracias al míster y a todo el cuerpo técnico porque han confiado mucho en mí en este tiempo y me han ayudado mucho. Y bueno, pues sí, el Valencia es un rival también muy complicado, muy duro, intentaremos hacerlo bien para superarles. Enhorabuena y mucha suerte Bruno, una alegría verte de vuelta. Muchas gracias. Gracias.